¿Cuánto daría por gritar a Ana Gabriel su amor? Y es que revelan el verdadero mensaje de sus canciones y que uno de sus amoríos, a los cual le dedicó una, fue Verónica Castro. Así es, yo también me fui para atrás como ustedes. Entérate de todos los detalles aquí en el Muro de la Fama. Bienvenidos. Ana Gabriel fue tendencia en Twitter. Hashtag Ana Gabriel lleno de memes, apoyo, revelaciones, y es que Jorge Carvajal sacó en redes sociales que una de sus canciones más emblemáticas, Simplemente Amigos, va dedicada a Verónica Castro. ¿Fue su amor escondido? ¿Fue algo que era su amiga y ella quería hacer algo más? Ana Gabriel saca Simplemente Amigos en 1988 y todos pensaron que se la dedicaba, pues, o a un hombre casado porque, pues, era como un amor algo escondido, prohibido, o a un hombre. Nunca se me imaginaron que era para una mujer y menos que era para Verónica Castro. Pero así fue. Más adelante vamos a ver cada detalle de la canción y la vamos a examinar. Ahora, Ana Gabriel estuvo en una relación larga con Vero y por ahí se dice que verdaderamente estuvo tan ilusionada, una maquillista, le dijo a los medios, estuvo tan ilusionada que le pidió a Verónica Castro, vamos a sacarlo a la luz, por favor, quiero que seas mi novia, público, mi novia, porque todos lo sepan que eres mía, ¿no? Pero, pero, se negó. Y le dijo que no puedo, ¿sabes qué? Será mejor que ya no nos veamos. Le rompió el corazón. Todo para mantener esa imagen tradicionalista, si lo queremos llamar así, pues de mujer que le gustan los hombres y ya. Mujer que le gustan los hombres y forma la familia, pero sabemos que a Verónica Castro, pues, le gustó más de una mujer y por ahí también salió que Yolanda Andrade fue su novia oculta, entonces, Vero, ¿qué tiene? Bueno, sí tenía mucho que ver por la época en la que surgen estos romances, no era tan bien visto, o por lo menos no era tan libre como ahora. Y mira, si ahora que hay más libertad y es un poco más aceptado este asunto, este tema, ni David Cepeda quiere salir del closet, a pesar de que hay pruebas, imagínate, Vero Castro, ¿no? Ya está más para allá que para acá. Y bueno, nunca quiso ser el amor verdadero de Ana Gabriel, pero mira, Ana Gabriel fue una belleza, una belleza que conmovió muchos corazones y le gustó a más de uno y al parecer a más de una también. Y ni así, amigos, aún así la batearon. Ella tenía su corazón por Vero, pero no quiso. Vamos a analizar la canción para ver qué le mandó a decir. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Siempre como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre las dos? Si cada quien al llegar la noche finge un adiós, ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazadas con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre con miradas nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Y Vero ya, por favor, déjame decirle a todo el mundo que eres mi novia casi casi, ¿no? Las cocinas de Ana Gabriel, pues fueron bastante dedicadas hacia las mujeres. Ahora, como se puede ver, porque siempre habló de amores escondidos, amores prohibidos, amores complicados o no correspondidos. E incluso el hecho de poder ella sacar a la luz quién era verdaderamente. Pero bueno, le tocó esa época, le tocó a alguien que tampoco fue valiente de luchar por un amor que tenía. Prefirió la imagen, la imagen que hasta la fecha guarda. Y qué triste. Por otra parte, pues Ana Gabriel por lo menos se desahogó con excelentes canciones que podemos cantar a todo pulmón en los karaokes. Aunque ahora sabemos que no eran necesariamente dedicados una mujer a un hombre, pero no creo que eso afecte en absoluto, porque cada quien se la puede dedicar a quien quiera. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame abajo en tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en entrarte. ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.